Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más del canal, mi nombre es Isma y ya sabéis que vengo con una compra de Mercadona. Hoy es jueves día 4 de abril, me cuesta todavía, y bueno pues tengo una compra de Mercadona, como los locos, Mercadona encima estaba que parece que le había caído una bomba, hoy jueves, que yo le he dicho a la Cajereto, digo, esto es normal, que no hay ni cebolla, me he tenido que pelear con un hombre para coger el último papel de rollo del bate, bueno, una cosa increíble, que pase un sábado o algo de eso, pero el ticket no lo he encontrado porque son más de las 10 y media de la noche, yo no lo sé, yo no lo sé, a todo esto, cuando esta mañana, esta tarde que he llegado de trabajar, le he dicho a Dani, me ha dicho Dani, vamos a ir a comprar, digo, sí, pues no me voy a echar a siesta ni nada, nos vamos directamente, que luego se me hace muy tarde grabando la compra, en fin, en fin, no me quiero enrollar mucho, pero lo de siempre, que vamos muy acelerados, y eso, pues estamos y son las tontas ya, tengo la pila, que la estoy viendo aquí, hasta arriba del plato, para que veáis que no es todo oro lo que reluce, que claro, esto de aquí está muy recogido, porque esto no es un vídeo de limpieza, pero la pila la tengo, me da susto verla, bueno, novedades también tengo, evidentemente, no tantas como la semana pasada, porque es que la semana pasada fue exagerada de cantidad, pero bueno, tengo 7, 8, 9, hay algunas cuantas, el ticket no lo encuentro como estaba diciendo, pero lo encontraré, espero, pero han sido unos 93 euros con algo, lo dejaré por aquí escrito, y los precios, espero encontrar el ticket para dejarlo también, como siempre, voy a empezar con los congelados, ¿vale? Deciros que he caído con unas cuantas, 3, 4 cosas que me habéis recomendado, ¿eh? Me habéis recomendado muchísimas otras cosas más, que os lo dejé en la pestaña de comunidad, que me recomendarais cositas para ir probando cosas nuevas, que ya siempre os digo que nos encasillamos siempre en comprar lo mismo y parece que como que nos salimos de ahí, entonces, pues bueno, algunas cositas sí que he comprado para probarlas, y nada, vosotros ya sabéis que siempre me encantan vuestras recomendaciones, que me las podéis dejar en los comentarios de los vídeos, que pronto tendréis un vídeo de preguntas y respuestas en el canal, si os animáis y queréis hacerme todavía alguna, que todavía no lo tengo grabado, también me lo podéis dejar aquí, y bueno, bueno, me enrollo más, voy a quitar la chaqueta porque fui a asfixiar, ¿no veis? Casi lo entengo. Ay, Dios mío, bueno, venga, vamos a empezar. Los congelados, dos cosas nada más, los filetes de mendoza que siempre compramos, y hemos cogido este salteado de pollo, ya sabéis que antes lo comprábamos mucho, y ahora ya llevamos un tiempo que no lo estamos comprando, pero bueno, hemos cogido hoy este. Voy a guardarlo, y seguimos, y seguimos rápidamente. Vamos a ver. Que yo no quería hacer una compra demasiado grande, porque yo me voy de vacaciones, Dani se queda, pero yo me voy de vacaciones, Dios mío, gracias a Dios, me voy de vacaciones, porque es que llevo tres semanas santas sin poder bajar a mi pueblo, ya sabéis que en el sur, la Semana Santa se vive muchísimo, entonces pues toda la semana. Yo bajaba el miércoles santo, como todos los mortales, que tienen vacaciones a partir del miércoles santo, pero nunca me daban de vacaciones la Semana Santa, así que este año me han dado la semana de antes de Semana Santa y esta semana, o sea, la Semana de antes de Semana Santa y la Semana de Semana Santa. Estoy todavía que no me lo creo. Así que, bueno, por eso, no quería hacer una cumplida demasiado grande, pero como Dani se queda, entonces luego bajará él y también está su padre con nosotros, pues entonces, bueno, teníamos que llenar la nevera y ya está, no quedaba otra. Ya sabéis que, bueno, las cositas de carne y eso que no gaste, pues yo la congelo y ya está. Ahora, el rollo de doble rollo, este que viene en 12 rollitos, que siempre cogemos, y esto voy a dejarlo por aquí, y como salgan las cosas. Uno es el de California, creo que cuesta esa 2,85. Sale por aquí, se me ha picado ya algo aquí, estoy embutido. Estoy diciendo, a ver si hay más embutido por ahí. Hemos cogido 2, que hoy sí he ido con Dani a comprar, 2 de chorizo de pamplona y lomo. Yogures, hay más por aquí. Bueno, con deciros que no había ni yogures, ni yogures, ni cebollas, ni otras cosas que queríamos. Es que no había de nada, yo no sé qué ha pasado. Entonces he tenido que coger los cremosos de piña, que he cogido 8, que tienen que aparecer por ahí los otros, ahora aparecerán, estos cuestan 1 euro, antes los he comprado mucho, están buenísimos, son cremosos también. Y luego he cogido 4 de kiwi con cereales. No he querido coger tampoco, iba a poner cremoso de siempre. Estos cuestan unos 4,95. Quería el cremoso de siempre, pero no había naturales. Es que no había ni uno, peladito. El frontal de los yogures estaba, vamos. Entonces, bueno, he cogido solo este y no quería coger muchos, porque esto normalmente lo gasto yo para el trabajo, alguna tarde y eso, y como no voy a estar, pues tampoco he querido cargar mucho. Más cosas. Carne, aparece de aquí, que esto es la primera vez que lo hemos comprado, lo ha cogido Dani. Chuletas de contramuslo de pavo, ¿vale? Me ha costado la bandejita 2,66. Contadme por aquí si lo habéis probado, porque nosotros nunca. Pero imagino que tiene que estar bueno, el pavo nos gusta, así que tiene de fecha hasta el 13. Y estamos a 4. Un bote de guindillas. Mejillones en escabeche, de este que viene en dos latitas. Uy, es que está saliendo todo, vamos. Aquí está todo. Un botecito de pimientos en tiras. La semana anterior, la compra anterior, cogí dos y he gastado uno, y entonces pues digo, cojo uno para reponerlo. Que normalmente, pues, los hago de dos en dos. Lo que pasa que no sé si esta semana, es que creo que le cuesta una ensalada de pimientos a Dani para una guardia, para que se llevara, o no me acuerdo para qué. Y solamente hemos gastado uno, no lo sé. Pero el caso es que solamente hemos gastado esta vez mismo. Dos botecitos de espárrago. Que yo hago últimamente, lo gasto únicamente para echarle al anzalado o para la sopa de espárrago. Vuelvo a repetir con los garbanzos con espinacas. Este no lo compré la semana anterior, pero sí que lo compré en la anterior, creo. Y me han gustado mucho porque los he hecho con un sofrito de cebollita muy chiquitita, y los he echado escurridos, bien escurridos, con sal y pimentón. Ya sabéis, el mejor unje de pimentón que yo le he hecho, que le he hecho tres distintos. Y me han encantado. Bueno, vinagre. Cuatro botellas de vinagre. Si es que esto es, somos angos o anillos. Ah, no, que este es aceite. Aceite de girasol. No me veréis mucho comprar aceite de girasol. Yo el que gasto para cocinar es de oliva. Y entonces, lo que pasa es que, bueno, si haces una mayonesa, o para, a lo mejor, algunas veces, prácticamente, si haces un bizcocho, lo que sea, que no hay un pulín, y para reponer una botella. Y es que alguna vez me decís, que en alguna compra dije, he comprado los dátiles frescos porque los de bolsa traen aceite de girasol. Que es verdad, que los normales dátiles de bolsa ponen por detrás aceite de girasol. Por eso empecé a comprar los frescos. Y luego comprando botellas de girasol, de aceite de girasol, pues te contradice un poco, ¿no? Pues quizás sí, lo que pasa es que, bueno, esto es una cosa que esporádicamente, pues haces una mayonesa en un momento dado, que esto me dura a mí, la tira. O para eso, o para echarle a los bizcochos que le hago una mezcla de oliva y de este, para que no sepa tanto el aceite de oliva. Y los dátiles, pues una cosa que si quieres comerla a diario, pues estás comiendo a diario eso, ¿no? Entonces, bueno, yo me entiendo con mis cosas. A mí no me molesta que me caiga ese tipo de comentario, ni muchísimo menos. Lo comento porque, bueno, me viene al caso y lo comento. Luego he cogido el vinagre de limpieza. Porque, ya habéis visto en la última limpieza que hoy he puesto del baño, el problema que tengo con la cal, me habéis dado un montón de recomendaciones, que os lo agradezco en el alma. Me he decidido comprar el vinagre de limpieza para hacer un mesunje o ponerlo en un flu flu, que tengo además ahí uno vacío. Y echarle más a menudo, casi a diario si puedo, dejarlo en el baño y echarle a la grifería. Sobre todo ahí a la mampara y eso a veces es verdad que no me acumula tanta cal. Y quiero limpiar los culos de las sartenes también, que me habéis dicho unos cuantos de truquitos. Esto será ya después de Semana Santa que ya nos aplaquemos un poquito y todo vuelva más a la normalidad. Pues, no sé si servirá este, si no pues he comprado también de otro. Y también he comprado este que me hacía falta, vinagre de vino blanco. Y también he comprado el de manzanas, que dice Dani, ¿pa que dos vinagres? Digo, pues mira, ¿pa que dos? Porque una seguidora me ha dicho con la coliflor, una de aquí te lo agradezco en el alma, porque a mí esas cosas me encantan y además lo voy a hacer. Lo que pasa es que ya será después de Semana Santa. Si me sale bien la primera vez, luego lo grabo. Son como encurtidos, ¿no? He hecho estuco acero de zanahoria y coliflor. Que yo alguna vez sí que lo he probado de los que compra. Así que me ha dicho ella una forma de hacerlo, que es con vinagre de manzana, la mitad de vinagre de manzana y la mitad de vinagre de vino. Y lo voy a probar, lo voy a probar porque me ha llamado la atención. Así que como me había acordado, pues lo he comprado, un montón de vinagre. Luego, desengrasante, ¿qué dicen? Otra vez desengrasante, pero si enseñaste 40 botes el otro día en el vídeo de la limpieza. Pero es que este es para Dani, para el coche, porque cuando lo limpia, pues le gusta echarle a la llanta y entonces me ha dicho que ya me queda un culín. Y nada más, coja uno. Y por eso hemos cogido otro. Que yo de verdad estoy gastando botes. Estoy hasta que no estoy ni comprando suavizante. Que tengo ahí un culillo de uno, que por cierto no me gusta nada, que a ver si en un... que es de Mercadona, a ver si en un vídeo de productos terminados os digo cuál es porque no me gusta nada. No sé si coincidiréis conmigo, pero no me gusta. Y no estoy... estoy utilizando perlas que tengo de las de lavado, de la lavadora. Estoy utilizando eso y otras cosas que tengo para la lavadura, para que dé un olor a la ropa, con tal de ir gastando, gastando todo lo que pueda. Bueno, y ahora vienen dos recomendaciones que me habéis hecho aquí, la primerita. Una es, yo no me había acordado de los nombres, porque me escribís muchas y yo no me acuerdo de los nombres, pero yo me acuerdo de todas las que me escribís siempre, ¿no? Y esta muchacha pues me escribe siempre, te lo agradezco enormemente. Bueno, me dijo, como en la compra anterior os compré un vino, este también es muy económico, creo que no he llegado ni a dos euros, a un euro ochenta y cinco por ahí. Me dijo, pues prueba un vino que hay que es de uva garnacha y que se llama Borsau, y es este, que a nosotros nos encanta. Dice, lo hay rojo y lo hay dorado, evidentemente. Hay uno dorado que está al lado que vale dos euros treinta y cinco por ahí, un poquillo más caro, que imagino que será mejor. Yo he cogido, dice, pero a nosotros nos encanta el rojo que está buenísimo, además muy barato y es verdad. Y aquí está, lo he comprado, a tu salud lo probaré. Así que ya será después de Semana Santa cuando venga de las vacaciones, pero bueno. Lo he cogido y ya os contaré a ver qué tal. Y como ella, pues si vosotros queréis recomendarme cosas, pues ya lo sabéis. El dorado, que bueno, no lo he cogido, le he dicho a Dani, vamos a probar este, y si ya nos gusta, pues en otra compra cogemos el dorado y lo probamos a mí. Así que se puede. Y luego, otra, que también me escribí mucho, pues me dijo que probara las velas de talco. Yo estas velas sí que las he cogido, pero unas que hay rojas, las de lavanda, alguna vez. Pero estas de talco, es que huele una barbaridad, como encendidas, huelan tan bien, me va a encantar porque uno de mis suavizantes preferidos de Mercadona es el de talco, que ahora no tengo, pero es uno de mis preferidos. Bueno, así que me van a encantar las velas, seguramente, como huelan tan bien. Y esto pues también ha sido una recomendación vuestra, que ya sabéis que soy fiel a las de T-Chain. Pero a estos vasitos, todo bueno. Por cambiar algún día, ahí están. Seguimos. No sé si hoy estoy charlando demasiado. Pero vengo tan acelerada que estoy demasiado rápido, yo que sé. Bueno, hemos cogido Radler. De esta de Steinburg, la Radler, ya sabéis que es cerveza, pero en vez de con reflejo de limón, pues con zumo de limón. Y estas son botellitas, lo voy a abrir para que ahora veáis ahí, porque yo las compraba mucho en verano. En verano sí que las compraba mamá. Y están genial. Porque yo me las llevaba a la piscina, en base de plástico. Yo es que tenemos piscina aquí, en la urbanización, y claro, y te lo lleva en base de plástico. Tiene su tapón, yo metía en el congelador un par de ellas, nos la llevábamos fresquita y esto está de muerte. Y Dani lo ha visto y dice, vamos a comprar, y hemos comprado dos packs. Uno lo dejo abajo en el garaje, que ahora tengo en el garaje otro frigorífico, que no os lo he dicho, pero ahora en casa tengo otro más grande. Lo cambiamos y que también me habéis pedido vídeo del frigorífico. Tengo que cambiarle un cajón que tenemos roto y cuando ya lo tengamos bien, pues hay un vídeo del frigorífico. Entonces, bueno, he dejado en el garaje 6 y 6 nos hemos subido aquí para poner en este frigorífico. Pero está muy buena, ya me lo diréis. Una barrita de pan. Un puet. El puet cuesta 1,98€. Hace ya la tira que no lo cogemos. Mirad, aquí están los otros cremosos de piña. Los piquitos estos bajos en sal, que últimamente estoy comprando. Cebollitas. Chope cocido en lata, serrano. Este de aquí cuadrado. Hemos cogido una puñita de queso. ¿Vale? Gran reserva. Este está muy bueno también. Lo hay otro que pone reserva, que este cuesta el kilo 11€ y el que pone reserva cuesta 10,70€ o así. Hay poca variedad. Los dos están buenísimos. Yo no sabría decir cuál. El tostado en mi zona, yo no sé si ya no va a estar más, pero ya han quitado hasta el cartelito. Una pena. Porque era maravilloso. Más cosas. En la compra anterior, banderillas dulces. Cogí las banderillas picantes. Por poco no me he echado aquí de mi casa, ¿sabéis? Me las he comido yo porque a mí, bueno, me gustan. Va a comer tú una banderilla. Esto no es para hincharte. Bueno, pues ya ahora las he cogido dulces. Digo, tranqui. La próxima vez dulces. Aquí están dulces. Ya no he cogido las picantes. Porque a mí si me apetece algo así, pues me cojo una guindilla con la cebollita o algo de eso. Y ya está. Así que las he cogido dulces. Hemos cogido aderezo de limón. ¿Vale? Esto no lo he comprado yo en mi vida. Nunca. Además que ni lo he probado. Vendrá cerrado. Esto. Porque a mí no tanto, pero a Dani cuando es para el arroz, para el pescado, para la sopa, le gusta el limón. Y hoy precisamente que hemos comido un poco de arroz, pues no había limón. Ahora que he comprado también limones. Para exprimir. Dice, pues vamos a comprar una botita de aderezo, aunque es mejor el limón exprimido, pero para cuando no tiene, pues... Estoy mirándome lo que lleva esto. Pero lleva sumo de limón exprimido, 99,98%. Y lo otro, antioxidante. No tiene que ser muy malo, digo yo. Así que por eso lo hemos comprado, para tenerlo. Para la emergencia. Aquí están, los limones. A ver. Ah, y mira. Dani le ha gustado la colonia de Misteri, esta de... la nueva que os enseñe. Es verdad, es que huele bien, ¿eh? Huele muy bien. Y ha vuelto a coger otra. Ha repetido con ella. plátano. Pimiento. He cogido un pimiento rojo y dos de estos pequeñitos verdes. una lechuguita y se ve. Una botella de litro y medio, creo que es esta, sí, de leche entera. Y ahora hemos cogido, que esto ya hacía tiempo, yo que no lo compraba, pero sí que lo compro alguna vez. Es el aceite de oliva virgen extra, que sí que es virgen extra, 200 mililitros trae esto, creo que es carete. Pero claro, te trae el sistema ya de spray, que está muy bien. Porque a ver si me hago con un botecito de spray que sirva bien para echar el aceite. Igual de bien que este, porque es que este lo esparce súper bien. Ahora, la plancha va genial y nosotros ahora es que como en la freidora de aire, como los alimentos, pues te aconsejan que los pinte o que le echa un poquito de spray de aceite, pues dice Danisa, estamos siempre con el pincel pintando los alimentos, a ver si nos acordamos de comprar un de este de mercado. Nos dice, pues sí que lo vamos a comprar y además me he dado cuenta, no sé desde cuándo, porque yo mucho sin comprarlo que le han cambiado el envase. O sea, le han cambiado el dibujito. Y sí con él. Patatas fritas, extracurrientes. Estas están buenísimas. Estas están buenísimas. Yo no he visto nadie de lejos. No las cojas. No las cojas. Pero al final me han cogido. Para de vez en cuando, muy de vez en cuando, pues bueno. Aquí están. No una, dos. Tortitas de las de maíz, que yo siempre compro. Un paquete. Esa cuesta un euro. Hemos cogido la hamburguesa de pollo de campo, la gruesa, que es una cuanta de compras que no comprábamos. Que te apetece, vamos a cogerla. Hemos cogido cuatro. Siempre cogíamos dos porque, claro, nosotros somos dos, pero ahora como está el padre Dani con nosotros, pues claro, pues tiene que poner tres. Así que hemos cogido cuatro. Hemos cogido chorizo, este oleado, porque, yo no sé para qué hemos probado nosotros un chorizo que había alguien en el frigorífico, hacerlo en la freidora de aire. Madre mía, cómo ha salido el chorizo de bueno. Que esto no es bueno. Es que esto no es bueno, ni frito, ni sin frío. Pero ha salido bueno. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y ahora pues ya hemos cogido chorizo, que a estos seguramente los congelaré. Un euro con un chinten me van a costar los cuatro. Mayonesa, doce sobres individuales. He cogido las valletas estas de multidusos, de microfibra. Yo cojo la grande, hay otro tamaño que es más pequeñito, pero las grandes me van genial. Y pues ya voy reponiendo para el baño, para la cocina, para... Cuando ya se pone el ceilla, la quito del medio. Arroz redondo, un kilo. Uf, madre mía, jamón. Me había aplastado. Ay, qué mal, qué coraje me da. Espero que no se haya roto. Se ha aplastado ahí con algo. Jamón cocido, este cuesta un euro con cincuenta y seis. Jamón dulce de jamón de ya. Un pollo. Cuatro por noventa y ocho me ha costado y esta vez pues me lo han puesto así, preparado. Como yo se lo digo, os lo ponéis como cada uno queráis. Bolsitas. Dos de chorizo. Dos de chorizo, la madre que lo parió. Dos de chorizo. Usted no lo sabía. ¿Qué había dos de chorizo? Pues sí. Dos de chorizo. Con más inri lo congelaré. Cuarenta bolsas de basura. Yo utilizo siempre esta, esta no huele. Luego hay otras con olor, pero es que a mí no me gustan con olor. Ya os lo he dicho alguna vez, pero entre los olor sí huele la basura y el perfume yo que sé que no me gustó cuando pongo la bolsa que huele. Así que la bolsa de basura es esa. Ah, y otra recomendación. Esto es de limpieza también, pero bueno, como es lejilla pues digo, voy a... El caso es que yo esto lo había visto hace ya tiempo, pero nunca me he dado por comprarlo. Son, pone sustituye a la lejilla ocho pastillas equivalen a un litro de lejilla y trae cuarenta y ocho pastillas puestas un euro con cuarenta. Lo he visto barato. La verdad que la lejilla es muy barata, pero vienen pastillas, la voy a abrir. Esto trae seguridad. Yo estoy para abrir a la vez, ¿sabes? De la seguridad de los niños. Madre mía, no puedo, qué barbaridad. ¿Es posible? Si no se me callaron en un vídeo es que no soy yo. Mirad la pastilla. Está muy bien. Está muy bien. ¿Y sabéis todo por qué me gustó? Yo creo que va a ser cómodo, ¿eh? Para el cubo cuando eso... Espero que se disuelvan pronto. Ah, sí, porque creo que son efervescentes. Efervescentes. Porque aquí, mirad, para cuando pongo en la pila los trapos de la cocina, pues le he hecho, imagino que con una valdrá, ¿no? Decírmelo, porque es que esto me lo habéis recomendado vosotras, yo no me acuerdo quién, pero creo que más de una me la habéis recomendado. Para el cubo, yo es que imagino que aquí te pondrá para cuántos litros de agua, cuántas pastillas, ¿no? No lo sé. Bueno, en fin, ya me lo leeré. Suelo, ¿ves? Sí, suelo meter una pastilla en el cubo de agua. V.C., baño, cocina, la vacuna, hasta para la lavadora, pues sirve un montón de cosas. Ya os lo diré cuando vaya, yo voy haciéndome más con ellos. Y yo creo que ya está, ¿no? Ah, no, ahí está. Ah, me lo he dejado abajo en el garaje. Otro pack de dos botellas de Coca-Cola cero. Lo hemos dejado como el otro día os dije que lo hemos dejado en el garaje. Y creo que ya está sacado. Y ahora vamos con las novedades. Bueno, este estaba en mi zona. Es un nuevo ambientado como los de Spray, que yo normalmente compro el infantil o el de ropa limpiar, el de ropa limpiar que yo estoy comprando últimamente. Pues igual, de los de Spray que cuestan 1,95€ voy a dejar por aquí una foto, es moradito y pone Mystery. Yo he echado allí del probador y yo ese ambientado no lo puedo comprar porque ese ambientado huele como un perfume muy intenso, muy intenso. No voy a decir de persona mayor porque bueno, para los perfumes no tienen edades, pero un perfume muy intenso y yo ese olor para mi casa no, eso no puedo yo decirme si no habéis dolido porque yo creo que ya está en todos los Mercadona. Voy a poner aquí una foto por sí, porque en mi Mercadona no tenía el cartel de novedad, pero es nuevo, por si no le veis el cartel en vuestro Mercadona que vayáis a mirarlo y lo hableis y me contáis. Otra novedad, almejas rosadas son en conserva, unas latitas así cuadradas cuestan 2,15€ y os dejaré aquí también una foto y luego también donde lo ambientador es que esto no sé si es novedad, lo que pasa es que yo este olor nunca lo había visto nunca, yo este ambientador lo he tenido alguna vez, es las perlitas estas que vienen en un, esto que son perlitas que vienen como impregnadas en el ambientador que eso dura también una barbaridad y lo he tenido algunas veces para mi dormitorio. Bueno pues, hay unas que son como naranjitas, voy a dejar aquí una foto que se llaman Paradice, cuestan 1,55€ y no sé si ese olor es novedad pero, es nuevo pero huele estupendamente. Croquetas de pollo está en lo donde ponen la carne en los elaborados de los nuggets o otro tipo de croquetas pues croquetas de pollo ponen el cartelito de novedad y no sé si la habréis probado porque yo es que no soy normalmente yo de comer, de comprar croquetas ya hechas normalmente como yo hacer algo pocas pero me traigo de mi madre hechas así que no no compro ni creo que esta en la compre pero contadme porque a lo que así están muy buenas muy buenas muy buenas pruébalas pruébalas pues las pruebo pero normalmente no luego han sacado un postre lácteo este no se va a mi mercadona es otro producto que han sacado de la variedad más proteína os voy a dejar aquí una foto es un postre que es natural como un yogur natural imagino que será y es grande porque es de 500 gramos de medio kilo y cuesta 1,40€ cuando esté en mi zona quizá lo compré para probarlo porque siendo natural me llama más la atención que cuando es de sabores pues de frambuesa como el que hay de mango esos sabores me llaman a mí menos la atención luego han traído ahora para Pascua un montón de cosas que voy a dejar por aquí una selección de cosas de chocolate huevos en huevera para los niños huevecitos chiquitos voy a dejar por aquí una selección de fotos pero también han traído unas figuritas de azúcar de Pascua cuestan 2,25€ las figuritas 4 figuritas vienen en un cacharrito ay que esto me lo habéis preguntado tanto por Youtube no pero por Instagram me lo han preguntado muchísimo muchísimo ya está otra vez de nuevo en la perfumería vale en la casuelita una casuelita que voy a dejar aquí una foto yo la tengo pero la tengo arriba en mi dormitorio en mi cuarto de baño entonces no he caído para enseñarla es una casuelita de cera para pequeñas zonas para el rigotillo para la sila la ingle para pequeñas zonas porque es poquita cantidad pero trae su mango y es de metal para que la calentéis en la vitro vale en la vitro o en el fuego y la habían quitado por lo visto porque estaban mejorando la fórmula yo la que tengo es de la antigua me dura una eternidad y me va genial cuesta 2,35 no sé si es el mismo precio del anterior a ver si busco no sé si tendría alguna publicación antigua o algo del precio del anterior pero imagino que costará lo mismo bueno pues eso por ahí como novedad porque ha dejado de estar y la han vuelto a traer y por lo visto mejoraba un ambientador para el lavavajilla yo ya os he dicho en alguna ocasión que no soy de ambientador para el lavavajilla porque normalmente todo me sabe aunque el que tengo ahora que es de marca no porque sea de marca sino porque no me está dando sabor en los cubiertos y eso pero normalmente me saben que una seguidora me dijo que lo que lo que podía hacer era que además dura más cuando vaya a poner el lavavajilla quita el ambientador y cuando lo vaya a dejar otra vez cerrado que eso es una buena idea pues lo vuelves a poner y así pues no te hace el lavado con el lavavajilla con el ambientador puesto y evita que se quede pegado el olor del ambientador a los platos es buena idea yo no lo he hecho pero es buena idea y este es un amiento de lavavajillas de limón que cuesta 1,50€ y ahora donde las ensaladas envasadas en la zona de fruta y verdura pues han traído una que se llama gruap falafel vale yo no he probado el falafel nunca no sé ni exactamente lo que es y cuesta y creo que vienen tortitas para hacerte un grab imagino es que no estaba en mi zona voy a dejar de otra forma aquí una foto y cuesta 2,60€ y por último que tampoco lo he visto en mi mercadona pero sí sé que está ya una miel de naranjo vale y cuesta el botecito de estos de formato boca abajo 3,84€ el medio kilo vale 500 gramos trae imagino que será una miel que sabe un poquito a naranja sino que misterio tiene que ser miel de naranja digo yo ya me contaréis si lo probáis así que bueno nada hasta aquí ha sido la compra de hoy espero que os haya gustado como siempre si así ha sido que me deis un like y bueno recordad que podéis suscribiros en un botoncito que os aparece por aquí debajo del vídeo que pone suscribirse suscríbete que os lo agradezco mucho desde aquí yo como siempre os mando un besito enorme espero vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chau